Como resultado de las supervisiones médicas que realiza la Comisión de Bares y Cantinas en establecimientos del municipio de Jartipan, Veracruz, han disminuido los casos de VIH-Sida en sexos servidoras de la ciudad, pues hasta el momento en lo que va del año solo se ha detectado un caso de este tipo. Así lo dio a conocer la encargada de esta comisión, Cecilia Jiménez Barrios, que cuando se presentan enfermedades por contagio sexual, las canalizan a unidades médicas pertenecientes a su ciudad de origen. Tenemos un listado de las muchachas que nos trabajan ahí y a base de eso llevamos ahora sí el control sanitario de acuerdo también con el médico. Por ejemplo, aquí pasan a pagar sus boletas en tesorería, con esa boleta pasan a revisión médica. Yo tengo que pasar ahora sí checando que hayan pasado aquí a pagar y hayan pasado con el médico. Y de acuerdo con el médico se le exige que se practiquen sus análisis clínicos, que es por el bien de ellas. En lo que es el examen del VDR-L, que es lo del VIH, y eso el médico le da un pase para que pasen a realizarlo. Una vez que ellos lo tengan, le llevan al médico, ya llevamos un control con el médico de que salga bien. Es importante mencionar que los exámenes realizados a estas personas se llevan a cabo cada seis meses, para asegurar que quienes quieran realizar el oficio de sexo servidora se encuentren en condiciones saludables y así evitar la propagación del VIH. El tiempo que yo llevo aquí, con esa carga, dos casos de VIH. Pues una ya lleva su control, ahora sí, donde corresponde, ya está bajo control. Y la otra pues ya dejó de darse servicio, que la enfermedad pues ya está muy avanzada. Una, el primero fue en el 2011 y el otro fue en el 2012. Ahora sí tienen sus análisis. Y una vez cumple el periodo de, que son, se les practica cada seis meses, entonces ya vuelven a realizárselo. Y las dos personas que les comento, no eran de aquí, pero sí son gente que viene fuera del municipio.